Si alguien me preguntara, que si tengo algún vicio Mi vicio es ver tu cara, cuando el pelo te acaricio Y si algún día me mudara, sería pa' tu edificio Pa' estar más cerca de tu boca, pa' que hagamos cositas locas Pa' comernos hasta el alma, no me basta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu petrofiel La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro yo te quiero conocer Pa' comernos hasta el alma, no me basta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu petrofiel La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro yo te quiero Parece que tiene buena suerte, está lista la mesa pa' comerte Vengo reservada, déjame sin nada Pruébalo, muérdelo y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos, esto no acaba hasta que acabe Pa' comernos hasta el alma, no me basta con la piel Yo duermo contigo si tú quieres ser mi perrofiel La belleza va por dentro, es lo que siempre escuché Y es por eso que por dentro tú me quieres conocer Pa' comernos hasta el alma, no me basta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu petrofiel La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro yo te quiero conocer Temperatura, lo que me sube cuando estamos en una Tú nadie habla, no cabe dudo ¿Quién le ha robado el corazón a esa chula? Pruébalo, muérdelo y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos, como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos, esto no acaba hasta que acabe Que yo espero, no me basta con la piel Por eso que por dentro Yo estaba por dentro Pruébalo, pa' los dos, como yo por dentro Por eso que por dentro Ay, ay Ay Gracias por ver el video.